Estudiantes de 39 municipios del país, esencialmente de la región oriental, cursan estudios en 33 carreras universitarias y en 10 programas de educación de ciclo corto en la provincia de Granma. A propósito de la inusual situación que vive el país, aquí inició el curso escolar en condiciones totalmente atípicas. Se organiza en atención al escenario epidemiológico que vive la provincia, aún envuelta en la nueva normalidad. Atendiendo a los diferentes protocolos de bioseguridad establecidos. Hay que decir que los diferentes campos universitarios han sido certificados por las autoridades sanitarias correspondientes en la provincia. Las facultades organizan las llamadas rotaciones docentes para estudiantes continuantes, mientras los de nuevo ingreso comenzarán el primero de marzo y también se reordenaron los cursos a distancia y por encuentros. Hay una organización para un bimestre en el cual a los colectivos de año le correspondió la responsabilidad de definir qué asignaturas los estudiantes debían vencer en ese periodo y así hemos estado funcionando. Se orientaron todos los contenidos, los objetivos, las guías de estudio y se establecieron los canales de comunicación correspondientes para que una vez que los estudiantes dejaran de estar en la universidad de manera presencial se pudieran comunicar con sus profesores y revisar las cuestiones, es decir, aclarar las dudas. Diversas iniciativas se implementan con quienes por primera vez deberían llegar a las aulas universitarias. Se ha utilizado mucho la virtualidad para mantener informados a nuestros estudiantes que tienen muchas incertidumbres, muchas dudas, muchas preocupaciones. La mayoría sí tiene el acceso al internet y tienen teléfonos inteligentes. Solamente tenemos seis estudiantes que nos estamos comunicando a través del teléfono fijo. Me emocioné mucho cuando me llegó la solicitud de que estaba en un grupo de WhatsApp. Mis padres también se emocionaron mucho y a partir de ese momento empezamos a dialogar con los profesores, a preguntarles dudas que teníamos nosotros como estudiantes, las asignaturas que íbamos a impartir, los profesores que iban a impartir cada asignatura. Y me gustó mucho eso, que nos ya fueran adentrando a la vida universitaria, cómo va a ser el proceso de las clases, con qué frecuencia lo vamos a dar. La universidad asume el curso con estrictas medidas de seguridad para evitar la propagación del nuevo coronavirus. De esta manera, la enseñanza superior en la oriental provincia de Granma busca alternativas y soluciones cercanas a los estudiantes que permitan mantener calidad en el proceso docente educativo en tiempos de pandemia. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.